Pero Puchi, hay una, hay una, hay una simbología en el mundo urbano que después de ser música urbana que es donde entra como protagonista el género musical pasó a ser un movimiento urbano que es donde entran los fanáticos y luego de que pasó de música urbana al movimiento urbano entonces se ha convertido en una cultura urbana que es ya lo engloba todo con una cultura nadie puede nadie puede, por eso fue que yo siempre dije y he dicho eso del estilo de la música no se lo va a cambiar nadie el contenido de la letra no se lo cambia nadie el contenido de los videos donde del exhibicionismo no se lo cambia nadie es el swing entonces en el aspecto, en el aspecto cultura la cultura o las culturas tienen simbologías y dentro de la simbología está el demostrar quién es que está por encima entonces es por eso que tú ves que los nombres que ellos se ponen como apodo todo tienen que ver con un posicionamiento superior al de los demás entiéndase, el alfa, el jefe tito el bambino, el patrón si tú te pones a analizar el big boss, daddy yankee que te dice el gran jefe si tú utilizas, el término jefe para ello es el tope de la simbología de decir yo estoy por encima y tú estás por debajo de mí y parte de demostrar eso es cuando ellos utilizan como recurso la abundancia económica que fueron sus carencias cuando empezaron se entendió cuando él se quite el sobrenombre cuando él se quite el sobrenombre del big boss entonces yo ya él nota en eso cuando él se quite el sobrenombre del big boss yo te digo ok, nota en eso no sé si no sé si me di a entender por eso te dije te voy a responder mañana pero como yo no sé si mañana va a estar la gente sintonizando a la misma hora el programa quise responderte breve y resumido lo que tú me preguntaste aquí para no alargar mucho el tema pero vuelvo y te digo ese es un tema amplio que yo no puedo hablar con quien quiera porque yo he estudiado el comportamiento de esa nueva cultura que se llama cultura urbana que yo no sé realmente por qué se llama urbana porque el nombre no va con el significado de la palabra pero ok vamos arriba entonces hay una cultura que es agria pero que es necesaria ¿cuál? la agricultura pero o Andy tú diste un palo o Andy tú eres un tigre ¿alguna duda? porque es que yo digo el oráculo del movimiento urbana el oráculo o Andy tiene razón en lo que dice pero todavía lo de aquí está muy muy por debajo oye Darillanti en un concierto pero tú no me entendiste si tú no la subes por la tarima del medio y que así y que por arriba de toda la gente él lo sube claro y de ahí te puedo analizar y otra cosa Darillanti tú lo conoces personal y no se la echa es una gente sencilla no como lo de aquí que lo que ha sonado en la ruta telemicro cuando suenan en la ruta telemicro y creen que no pueden saludar a nadie sí pero pero espérate Puchi Puchi pero espérate Puchi la 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 esa esa cultura eh funciona por por imitación o sea lo que están haciendo los muchachos de aquí es porque ellos vieron que los grandes de allá lo han hecho y si hoy día son exitosos ahora hay un dolor yo creo que la Puchi felicitó saludar rubiote en la ruta telemicro y no eso jajaja 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 jaja jajaja